Muchas historias comienzan en había una vez o en algún lejano lugar, pero esta historia comienza así. Eleonor es una niña preciosa, preciosa de escasos ocho o nueve años. Eleonor es muy atenta con sus papás, es muy acomedida. Acomedida significa que quiere ayudar siempre en todo. Y aunque no lo haga tan bien, tiene la mejor intención. Eleonor es muy inteligente, pero también pinta muy bien. Le gusta mucho la música y también le gustan mucho las clases, sobre todo las de español. Pero es un poco distraída a veces. Y aunque ella no se dé cuenta, sus papás siempre la están regañando por todo. ¡Eleonor, vámonos! ¡Ya es la hora de entrar a la escuela! ¡Ya se nos hizo bien tarde! ¡Mi vida, vámonos, por favor! Sí, mamá, pero es que no encuentro mi otro zapato. Lo estuve buscando por debajo de la cama, en el clóset, en la sala, en la cocina. No encuentro mi zapato, mamá. ¿Qué hago? ¡Ay, mi vida! ¡Mira, ya es bien tarde! ¿Sabes qué? Pasamos al soper y te compro otros zapatos. Pero ya vámonos. Mamá, pero es que me voy a ir sin un zapato. Mi vida, vámonos, por favor, vámonos. Y pobre Eleonor, se tuvo que ir sin un zapato. ¡Espérame, mamá! ¡Ya voy, ya voy! ¡Prende el coche! Llegó la hora de ir a clases. Eleonor, barriéndose, llegó al salón. Maestra, ya llegué. Perdón por la tardanza, pero es que no encontraba mi zapato. ¿Cómo que no vas a encontrar tu zapato, Eleonor? ¡Pero es algo sencillo, es algo básico! Mi vida, ¿no estás viendo bien? Pues creo que no, maestra, pero... Pero voy a hacer mi esfuerzo. Estoy lista para recibir clases. Perdón. La maestra, sin más, empezó a dar su clase. Y todos estaban muy atentos, pero a Eleonor le costaba un poco leer las letras que estaban en el pizarrón. Maestra, ¿eso es una A o una O? Eleonor, es una letra A. No ves bien, ¿verdad? A ver, pásate para el frente, por favor. Enseguida Eleonor agarró sus cosas, se puso en la banca de enfrente y aún así, le costaba leer las letras que tenía el pizarrón. ¿Qué dice ahí, maestra? Es que la verdad, no entiendo. No sé si usted tiene fea letra o si yo no veo bien. ¿Cómo dices eso, Eleonor? Yo no tengo fea letra, por eso soy tu maestra. Bueno, tienes razón. A Eleonor le costaba tanto, tanto trabajo leer lo que estaba enfrente que de plano se dormía. La maestra se le quedaba abriendo. ¡Eleonor! ¡Perdón! Ya, sí, estoy atenta. Era lo mismo día tras día. Eleonor estaba a punto de reprobar el examen que venía la semana siguiente. Estaba muy preocupada. Y la maestra, pues un poquito más. Esta niña, Eleonor, creo que voy a tener que hablar con sus papás. Y en ese momento, salvada por la campana, Eleonor había terminado las clases. O tan solo por este día. La chicharra había sonado. Y bueno, era hora de ir a la casa. Y... Pues hacer la tarea. A ver cómo salía la tarea. Y es que con estas dificultades que tengo para ver... ¡Ay, Dios mío! Pues tengo que ir a hacer la tarea. Eleonor ha llegado a su casa y es momento de hacer la tarea. Pero Eleonor siempre hace su tarea acompañada de su mascota. Ella es Bellota. Y Bellota siempre está con Eleonor jugando o paseando. Y en este caso, ayudándole a hacer su tarea. Bellota, vamos a hacer mi tarea, ¿te parece? El día de hoy me dejaron hacer unas oraciones. Pero te juro que cuando termine mi tarea, voy a jugar contigo, ¿ah? Bellota ama a Eleonor. Y Eleonor ama a Bellota. Bueno, pues he terminado mi tarea. Ahora sí llegó el momento de darte de comer. Eh, esta bolsa. Eleonor agarró una bolsa de alimento equivocado. No eran las croquetas que a Bellota siempre le gusta comer. Pero como tenía tanta hambre Bellota, pues se lo comió. ¡Muy bien! Ahora sí, barriga llena corazón contento. ¿Qué te parece si vamos a pasear un rato por el parque? Bellota, pues solamente asienta con la cabeza. Acepta que le pongan su correa. Bellota y sale a la calle a jugar con Eleonor. Pero hay un pequeño detalle. A la mitad del camino, Bellota se empieza a sentir un poquito mal de su pancita. Bellota, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Es tu estómago? Bellota le hace entender a la pequeña que le duele algo. Y creo que es por lo que ha comido. Bellota, creo que te tengo que llevar al veterinario. Hasta ese momento, Eleonor se dio cuenta que le había dado algo que ya estaba echado a perder. Las croquetas que siempre le gustaban a ella, pues no las había encontrado. ¡Otra vez no puede ser! ¡Qué distraída soy! Y ahora tú te sientes mal. ¡No puede ser! ¿Por qué no me di cuenta de la comida que te di? Me siento tan mal. Me siento tan mal. Casi como tú. Te tengo que llevar al veterinario. Discúlpame. Para la próxima vez ya me voy a fijar bien qué comida te doy. ¿Sí? Discúlpame. No quiero que te pongas mal, Bellota. No quiero que te pongas mal. Afortunadamente, Bellota se puso mucho mejor porque la llevaron al veterinario. La mamá de Eleonor se hizo responsable de aquella mascota. Ay, mi vida. ¿Ya ves lo que pasa por no poner atención? Le diste comida echada a perder a la pobre Bellota y por eso se puso mal. ¿No quieres que eso vuelva a suceder, verdad? No, mami. La verdad es que yo también me sentí muy mal y voy a dejar de ser tan distraída. ¿Me disculpas? No vuelve a pasar. Sí, mi vida, pero tienes que comprender que por tu distracción puedes causar cosas malas. No te preocupes. Te voy a llevar al doctor ahora mismo para que vea qué tienes. Te noto un poco mal. Bueno, sí, en eso sí tienes razón, ma. Hay veces que me acerco al pizarrón, pero no logro distinguir las letras. Y en la noche los faroles parecieran soles enormes, que tienen bigotes. Mis compañeros dicen que son muy bonitos, pero la verdad, pues yo ni siquiera puedo distinguir formas. Y creo que eso es el problema, mamá. Muy bien. Qué bueno que me dices, mi vida. Vamos ahora mismo al doctor. Y bueno, el oftalmólogo, que es el que se encarga de checar todo lo relacionado con los ojos, se encargó de Eleonor. A ver, mi vida, bienvenida. Te vamos a hacer un pequeño examen de la vista para ver cómo estás. Bueno, está bien. Enseguida, a Eleonor le colocaron un aparato enfrente, en el cual podían checar cómo estaba su vista. Eh, esa letra es una letra B. Esa, la que sigue es una C o una O. El doctor se quedó impresionado. ¡Guau! Nunca había visto que en una niña tan chiquita tuviera tantos problemas para ver. Mmm, ya sé. Permíteme, voy por la solución. Enseguida, el doctor le dio a Eleonor unos lentes. Mira, mi amor, con esto vas a poder ver mucho mejor. Pero, ojo, los debes de traer todo el tiempo. Excepto, obvio, para dormir y para bañarte. De ahí en fuera, todo el tiempo y más en clases, los debes de traer puestos. Enseguida, Eleonor se quedó, pues, extrañada. Nunca en su vida había utilizado unos anteojos. Eh, ¿cómo se pone esto? Ah, ok. ¿Así? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora sí puedo ver todo bien. Veo las figuras de los árboles. Eh, veo las ramas. Creo que ahora sí voy a poder estudiar mejor y aprender todo lo que la maestra me dice. Ahora sí voy a poder tocar mejor el piano. Quiero aprender a tocar guitarra y a seguir mejorando mis pinturas. Ah, con esto ahora sí puedo ver bien. Ahora sí, vámonos a la escuela. Y Eleonor, muy contenta, se fue a la escuela. A la mañana siguiente, Eleonor se paró muy temprano con sus anteojos nuevos. Ahora sí encontró su par de zapatos, los voleó muy bien y ella misma se peinó. Llegó a la escuela, entró al salón y todos enseguida se le quedaron viendo. Pero, ¿quién es ella? ¿Es una niña nueva o qué? No, es Eleonor, pero tiene anteojos nuevos. Ah, bueno, pues hay que burlarnos de ella. ¡Cuatro ojos! ¡Ey! ¿Qué no ves bien o qué? Enseguida la maestra entró en acción. A ver, jovencidos, a ver, tranquilos. Esto no es motivo de burla. Y sobre todo tú, Toño, que estás completamente bien y eres muy travieso. ¿Yo, maestra? No, no, fue el que estaba burlando. Yo no fui. Bueno, perdón, ya prometo echarle ganas a las clases. La maestra estaba tan orgullosa de Eleonor que la puso en el cuadro de honor. Y abajo puso una frase que decía. Recuerden, ninguna discapacidad es impedimento para hacer cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida. Y la maestra ese día les dio un gran ejemplo a todos sus alumnos. Miren, muchachos, hay personas que desafortunadamente, pues no tienen un brazo o que están en silla de ruedas. Pero para ellos no es impedimento ser grandes atletas o ser grandes deportistas, ser grandes escritores. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Siempre y cuando le echen muchas ganas a lo que hacen. Recuerden, ninguna discapacidad es impedimento para hacer nada. Fin.